¿Y ahora? ¿Dónde está el periño Pedro? ¿Dónde está Pablo? ¡Eso! ¡Un aplauso de los demás! Si no los veo con animados, no se van a casar en mi primero. ¿Quién quiere pasar en mi primero? ¡Los escucho muy abogados! ¿Quién se quiere pasar en mi primero? ¡Eso! Así es igual a ver los rebeldes. ¡Aplúen fuerte! ¡Aplúen fuerte! ¡Aplúen fuerte!